Saludamos a Miren Gorrochategui, que es candidata del Carrequín Podemos, Alendakari. Señora Gorrochategui, ¿qué tal está? Buenos días, Egunon. Pues bastante bien. Me alegro mucho, porque vino ayer de un debate, así que entiendo que eso es muy cansado, ¿no? Pues sí es cansado. Además, he empezado el día a las 8 de la mañana con un programa de televisión, así que ni siquiera es la primera cita que tengo con los medios ahora, así que sí es cansado. Pero bueno, es cortito. Efectivamente, esto se acaba el domingo, señora Gorrochategui. Que el PSOE mantenga una alianza estratégica con el PNV, pero que en Madrid gobierne en coalición con ustedes, ¿esto es una anomalía? ¿Cree que deberían ustedes ser aliados en ambos parlamentos? Hombre, yo creo que es verdad que cada parlamento es distinto. También muchas veces se nos plantea, pues, ¿qué pasa si por qué queremos aquí un gobierno en el que no esté el PNV cuando el PNV puede ser un aliado en el Congreso? Es verdad que los parlamentos son distintos, los contextos son distintos, pero en todo caso, lo que no deja de ser una anomalía es que en Euskadi, teniendo una sociedad que es mayoritariamente de izquierdas, el gobierno siempre haya sido de derechas. Esto sí es una anomalía. Y yo creo que a estas alturas de la historia vasca, pues, es el momento en el que ese entendimiento entre las distintas fuerzas de la izquierda en Euskadi, pues, se produzca. Señora Gorrochategui, ustedes obtuvieron el tercer puesto en las elecciones del 2016. ¿Le preocupan las encuestas? ¿Cree que debates como el de anoche pueden ayudar a dar la vuelta al marcador? A todos nos gusta, nos encanta que las encuestas nos digan que nos va todo muy bien y que nos va a ir mejor. En todo caso, las encuestas son encuestas, la verdadera encuesta, y siempre se dice, pero no es un tópico, es la verdad, es el día de las elecciones. Y, bueno, hay encuestas para todos los gustos. Tenemos también la encuesta del CIES que apuntaba a una subida en intención de voto hacia nuestra formación política. Por lo tanto, yo, pues, ya que hay varias encuestas, pues, me quedo con la que me favorece. ¿Y puede rentabilizar, cree usted, que Unidas Podemos esté en el gobierno como un activo electoral en estas elecciones? ¿Cree usted que va a ayudar a subir el voto en ese punto? Pues yo creo que sí. Lo que ha quedado claro es que cuando Unidas Podemos está en el gobierno se gobierna para la gente y se gobierna para la mayoría social. Eso ha quedado absolutamente claro. También yo creo que la ciudadanía es consciente de que si Unidas Podemos no estuviera en el gobierno de España, las decisiones que se han tomado más importantes para proteger a las personas no se hubieran producido. Por lo tanto, yo creo que sí, que es la manera de demostrar que frente a lo que algunos piensan que la falta de experiencia puede ser un hándicap, pues no lo es, porque lo que tenemos muy claro es cuáles son los intereses que queremos defender y ante ello, pues, ante esa voluntad clara y la falta de ataduras y de mochilas y de condicionantes de otros grandes poderes, pues eso nos permite hacer políticas en favor de la mayoría social. La polémica por el caso Dina, la polémica también por el trato a los periodistas, ¿cree usted que puede afectar a su resultado electoral en Euskadi? Pues yo creo que no. Yo creo que la ciudadanía vasca también es bastante consciente de que hay un intento de convertir a la víctima en verdugo y eso es muy feo. Yo creo que es algo que... que la sociedad vasca no es amante de ese tipo de teatros exagerados y de linchamientos contra personas. Yo creo que esa es la verdad y creo que así lo ve la mayoría de la gente, que se está intentando convertir en verdugo a la víctima. Señora Gorrocha Tegui, en su opinión, ¿qué prioridad tiene ahora mismo la sociedad vasca? ¿Cuál es la primera decisión que adoptaría si pudiera influir en el próximo gobierno? En realidad es una batería de decisiones. Sobre todo con la pandemia lo que nos obliga es a retocar, a reformular nuestros programas y a elaborar planes de choque para hacer frente a una gran crisis socioeconómica que se plantea con esta crisis sanitaria. Entonces nosotros hemos elaborado un plan de choque en torno a tres ejes. El eje de los cuidados, que le llamamos el eje morado, el eje de la economía y de la fiscalidad, que es el eje rojo y el eje de la ecología, que es el eje verde. Son ejes interconectados entre sí, pero bueno, cada uno de ellos requiere un tipo de decisiones. Entonces, si vamos a la cuestión de los cuidados, pues bueno, el fortalecimiento de los servicios públicos es esencial. La publicación de determinados servicios, como pueden ser las residencias, también es esencial. El de los vertederos en Euskadi también tendríamos que decirlo. La gestión de los residuos debería ser pública. Y si nos fijamos en el eje rojo, por ejemplo, pues bueno, tenemos que tocar la fiscalidad, hacer que las rentas del capital tributen lo suficiente y que sostengan el gasto público, al menos tanto como las rentas del trabajo, que en estos momentos lo hacen tres veces por debajo de las rentas del trabajo. Y si nos fijamos en el eje verde, bueno, pues necesitamos una ley de crisis contra la crisis climática, una ley que sea más ambiciosa que la que planteaba el gobierno vasco, que nace aguada porque los objetivos que persigue, que son los de la cumbre de París, ya han quedado obsoletos, según está comentando la ONU. Así que más que una cosa es un, digamos, un compendio de cosas necesarias. Mirengo Rochategui, candidata del Carrequim Podemos al Endacari, espero que termine el día menos ajetreada de cómo lo ha empezado. Bueno, ahora tenemos un mitin con Yolanda Díaz, pero la verdad es que Yolanda es una mujer estupenda, cargada de energía, y espero que me la transmita. Voy contenta también. Gracias por estar con nosotros. Un saludo. Buen día. Venga, un saludo. Gracias.